Hacia las 3 y 40 de la tarde de este lunes se registró un homicidio en el asentamiento humano Brisas del Poblado, ubicado en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. El joven fue identificado como Alexander Sánchez Afanador, de 17 años, quien, según manifiesta la comunidad, se desempeñaba como cobrador. Las versiones preliminares apuntan a que la víctima habría puesto resistencia cuando dos sujetos intentaron hurtarle pertenencias por lo que fue impactado con arma de fuego, quedando tendido sin vida en el piso enfrente de una vivienda del sector. Se conoció que los delincuentes lograron llevarse el bolso con pertenencias producto del trabajo de la víctima y la motocicleta en la que se movilizaba el joven quedó bajo custodia de la Sijín, quienes realizaron el levantamiento del cadáver. Se espera que en las próximas horas las autoridades se pronuncien con respecto a este hecho, que se suma un total de 64 casos de homicidio en el puerto petrolero en lo corrido del presente año.